Human Rights Watch, HRW, criticó este jueves en su informe anual la situación de los derechos humanos en Venezuela, Brasil, México y Nicaragua, y aseguró que el mundo vive tiempos oscuros, aunque la resistencia está cobrando fuerza en las instituciones y en la calle, especialmente en América Latina. México es una catástrofe en derechos humanos, describe el informe ONG, que señala la extrema violencia del crimen organizado y los extendidos abusos del ejército, la policía y la fiscalía, que continúan practicando asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas de forma impune. El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, aseguró en una entrevista F, que decir que el autoritarismo cotiza, al alza, no es contar toda la historia y que en el subcontinente se registraron importantes buenas noticias, el año pasado, como la condena al desastre de Venezuela, abanderada por el Grupo de Lima. Tildo de avance, la actuación de estos actores inusuales que, quizá, por la ausencia de EU, se atrevieron a llevar la cuestión de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y Nicaragua a la arena internacional, y lograron sacar adelante sus condenas. El informe, presentado en Berlín, dedica un espacio importante a Venezuela empezando por la foto de portada con opositoras sosteniendo velas en una vigilia y lamenta el enorme coste humano, de mantener a un autócrata en el poder, con la consiguiente hiperinflación y devastación económica, así como la falta de comida y medicinas que, ha hecho que, millones huyan del país, las crisis política, económica, humanitaria y de derechos humanos en Venezuela se combinan para, animar a los venezolanos a marchar y hacerles imposible la vuelta. Algunos podrán obtener el estatus de refugiado, otros no, pero afrontarían serias dificultades si regresasen a Venezuela y necesitan urgentemente asistencia humanitaria en los países a los que han emigrado, afirma el documento. El gobierno del presidente Nicolás Maduro lleva años reprimiendo a la oposición política y al activismo civil, ha acabado con la separación de poderes, reprimido violentamente las protestas, encarcelado a opositores y juzgado a civiles en tribunales militares, agrega HRW, Brasil es otro de los países latinoamericanos que más preocupa a Roth, que denuncia el gran riesgo que supone la llegada a la presidencia del país de Jair Bolsonaro, quien ha, defendido la tortura y otras prácticas abusivas. Y ha hecho declaraciones abiertamente racistas, homófobas y misóginas, aunque él, Trump de Brasil, agrega a Roth, puede también toparse con la resistencia, que afronta el presidente de Estados Unidos en su país, ya que el gigante latinoamericano es una democracia fuerte, con una justicia y unos medios independientes y una sociedad civil consolidada. El año pasado, recoge el documento de la ONG, la violencia alcanzó un nuevo récord en Brasil, con 64.000 homicidios, la violencia doméstica siguió siendo habitual y en la mayoría de los casos no perseguida, y se dieron casos de ataques xenófobos serios contra migrantes venezolanos.